Eugenio Fernández es un pintor realista que desde niño comenzó a dibujar, pero pronto se vio atraído por la pintura. Lleva exponiendo desde 1979 con más de un centenar de exposiciones en su haber. Como benartista dedica su vida por completo a la pintura, preso siempre de la inspiración. Unos días ocho horas, otros días diez, otros días seis. Hay veces que te pones y te levantas para comer y luego sigues. Pero que no se puede controlar exactamente las horas porque según como te encuentras de ánimo pintando, es como hechas más horas o menos. Casi podemos acariciar algunos de los objetos que aparecen en sus cuadros. El realismo de sus obras invita a quien las observa a pérdese entre sus pinceladas. Eugenio Fernández domina a la perfección las formas, los contornos y sombras, las perspectivas. Yo hago unos bodegones y una pintura que cualquiera que lo vea, aunque no esté firmado, conoce mi pintura. Y es una de las cosas que yo estoy orgulloso porque no todo el mundo tiene ese punto de... Porque el hacer una pintura que se te reconozca es más difícil de lo que parece. Aunque también tiene algunas obras surrealistas realizadas a plumilla, ya que asegura que es un estilo por el que siempre ha sentido especial debilidad. Es el realismo visto de otra manera. Es lo que es parecido como cuando tú estás soñando, que tú lo ves tan normal todo y luego suene despiertas y dices, pero si esto en realidad no puede ser así. La tranquilidad que transmite a través de sus obras, recreándose en la belleza de lo cotidiano, es quizá el secreto mejor guardado de este pintor realista que logra tocar el sentimiento del público a través de la vista.